Quiero dar la bienvenida al señor consejero, señor Sevilla, así como al equipo que nos acompaña. Presenta usted unos presupuestos para el año 2014 de una consejería que tiene, sin duda, vocación inversora, fundamentalmente vocación inversora en materia de infraestructuras. Es la consejería o la administración la que se encarga de obras públicas, de vivienda, fomento, a la que normalmente se agarra la teoría keynesiana para hacer frente a un contexto de crisis, estimulando desde lo público la economía. Eso es lo que se hizo en los años 30 en los Estados Unidos cuando se puso en marcha el New Deal. Se tomó como referencia fundamentalmente eso. Si tenemos en cuenta las declaraciones que hacen los dirigentes del Partido Popular en el ámbito nacional, estamos saliendo del túnel, se atisba luz al final del túnel. Si tenemos en cuenta las previsiones macroeconómicas que hace el Gobierno de la Nación en el sentido de plantear, de pronosticar crecimiento económico para el año 2014, crecimiento económico para el año 2015, de señalar que hemos salido de la recesión, porque hemos crecido un 0,1%, quizá habría que esperarse técnicamente para hablar de salida de la recesión, a que al menos pasasen también tres trimestres o dos trimestres consecutivos de incremento del Producto Interior Bruto, lo que habría que hacer es aprovechar precisamente esa oportunidad para incrementar el presupuesto. Sin embargo, el presupuesto que se trae aquí de su consejería, lo que denota precisamente no es que estemos al final del túnel, saliendo del túnel. Si eso fuese así, tendría que haberse incrementado de manera significativa el presupuesto de la consejería con el fin de subirse a la ola de la salida de la crisis económica. Yo creo plenamente, creo ciertamente, que la salida de la crisis tiene que ir inevitablemente por una apuesta de estímulo público de la economía. Y su consejería, en este sentido, puede y debe desempeñar un papel fundamental. Todas las consejerías, en definitiva, de obras públicas, fomento. Para eso hacen falta recursos económicos, y eso ya no está tanto en su mano, sino que depende, naturalmente, del mago de las finanzas que tome las decisiones correspondientes con el fin de obtener más ingresos. En este caso, el mago, lo que ocurre es que, más que encargarse de propiciar más ingresos, se encarga de sacar la corvilla y recortar a diestro y siniestro, recortar por todos lados, el mago Bernal o el mago Montoro. Pero no se plantea en absoluto obtener más ingresos, porque se pueden obtener más ingresos, porque nuestro país está por debajo de la media de la Unión Europea en contribución fiscal, porque en fraude fiscal también está por encima de la media de la Unión Europea. Por tanto, hay margen para obtener más recursos. Tanto propios de la comunidad autónoma, hay margen de maniobra, no mucho, pero hay algún margen de maniobra, como plantarse ante el presidente del Gobierno, señor Rajoy, y al menos obtener algún acuerdo en torno a la deuda histórica, los 4.200 millones de euros, y el perjuicio que el sistema de financiación autonómica causa a la región de Murcia, situándonos en la posición número 14 en financiación per cápita. Claro que se puede, en este sentido, obtener más ingresos. Y, por tanto, yo quería hacer inicialmente esa reflexión. En segundo lugar, se tienen los recursos que se tienen, usted tiene que apañárselas con los recursos que el mago de la corvilla murciano le ha concedido y tiene que administrarlo y tiene que ejecutarlo. Pero ¿cuál es el problema, señor consejero? El problema que tiene su consejería es un problema atípico en lo que se refiere a la ejecución de presupuestos en las épocas de abonanza, época en la que se vanagloriaba los consejeros de Economía que antecedieron al señor Bernal del altísimo grado de ejecución de su presupuesto en contraposición con el bajo nivel de ejecución del presupuesto de los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, en su consejería nos encontramos con que el grado de ejecución del presupuesto es realmente bajo. En el año 2012, ustedes presupuestaron 115 millones de euros. Posteriormente, se produjo una modificación de incremento presupuestario de 90 millones de euros, lo cual es una modificación sustancial y significativa del presupuesto inicial, lo cual da a entender que no presupuestaron adecuadamente, 205 millones. Pero, finalmente, las obligaciones netas reconocidas, señor consejero, son de tan solo 87,3 millones de euros, con un remanente de crédito de 117,9 millones de euros. Eso indica un grado de ejecución presupuestaria realmente nefasto. En el año 2013, en la liquidación parcial del presupuesto de que disponemos hasta septiembre, con un presupuesto inicial de 118,3 millones de euros, una modificación al alza de 12,8 millones, por tanto, 131 millones de euros, nos encontramos que las obligaciones reconocidas netas, hasta ahora, son tan solo de 57 millones de euros, con un remanente de crédito de 74 millones de euros. Por tanto, el grado de cumplimiento de su consejería, pues deja bastante que desear, no se cumple, no se cumple con lo presupuestado, lo cual, el grado de credibilidad de la propuesta que nos hace en la memoria, pues queda bastante en el aire. Por lo que respecta a algo que yo creo que tiene que ser una cuestión fundamental y central a resolver por parte del Gobierno de la región de Murcia en su conjunto, que es el problema de Lorca, derivado del terremoto de Lorca, en su día se planteó el compromiso, la exigencia, por parte del Partido Popular de la región de Murcia, también por parte del Partido Popular de Lorca, de que había que materializar, y en el plazo inmediato, y había que remover Roma con Santiago, para que se aprobase el conocido como Plan Lorca, y había que ejecutarlo. Además, se llegó a cuantificar, y se llegó a cuantificar por el propio Partido Popular, y lo conocimos todos, con todo lujo de detalles, a bombo y platillo, 1.650 millones de euros. Entonces, no gobernaba el Partido Popular en la nación, gobernaba el Partido Socialista. Aún así, la cuantificación a Izquierda Unida Verde le pareció insuficiente, lo cuantificamos en torno a 2.000 millones de euros, fue la cuantificación que nosotros realizamos, y la propuesta de Plan Lorca que hicimos. En cualquier caso, damos por bueno la propuesta del Partido Popular de los 1.650 millones de euros. Pero aquello se diluyó como un azucarillo, cuando el Partido Popular gana las elecciones y accede al Gobierno de la nación. Todas las propuestas se diluyen como un azucarillo. Las exigencias se trastocan en meras peticiones diluidas con menor compromiso. Y, al final, nos tenemos que conformar con el préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Esa es, en definitiva, la herramienta fundamental a la que tenemos que acogernos, pero, desde luego, un incumplimiento flagrante del compromiso de ejecución del Plan Lorca. Las aportaciones del Consorcio de Seguros, que son aportaciones que todos los ciudadanos hemos pagado y hemos contribuido, precisamente, al suscribir los seguros correspondientes. Entonces, otras aportaciones que se han llevado a cabo, pero, desde luego, no ha habido la diligencia que se tendría que haber dado con Lorca. Pero el problema es que yo tengo dos papeles. El anexo de inversiones de Lorca del año 2013 y el anexo de inversiones del año 2014 para Lorca. Además, se da la circunstancia de que vivo en Lorca y de que me paseo por Lorca y que me paseo por los barrios en los que se presupuestan actuaciones aquí, en el año 2013, y de los barrios que se presupuestan en el año 2014, que son los mismos. Y las actuaciones que aparecen en el año 2014, pues, no se corresponden con la realidad visual que yo puedo constatar allí. Es decir, allí apenas se ha movido nada. Se reiteran lo presupuestado en el año 2013, se reitera en gran medida en lo presupuestado para el año 2014. Hay una repetición y no hay apenas actuaciones. Le diré, señor consejero, que sigue habiendo 4.500 desplazados de Lorca, que hay que pagar los alquileres. Y eso supone, sin duda alguna, dejando al margen la parte de contribución del consorcio, supone, pues, un coste añadido al erario público. Hay 1.500 viviendas derribadas y tan solo se han entregado 8 en Lorca. El trabajo que se está haciendo allí va con una lentitud exasperante. Las actuaciones que se anunciaron para el año 2013 en La Viña y alrededores, San Diego, San José, Alfonso X, para 2013, alrededor de 31 millones de euros, allí no se ha hecho absolutamente nada. No se ha hecho nada, señor consejero. Por tanto, aquí lo que se ha hecho ha sido un corte y pega del año 2013 al año 2014 y resulta, de todo punto, preocupante. A no ser que todo se esté desplazando para, de prisa y corriendo, hacerlo en el año 2015 en el entorno de las elecciones municipales. Una partida ridícula para el plan de vivienda de tan solo 200.000 euros. Una cantidad, a nuestro juicio, totalmente inasumible. Y luego, un problema que se ha puesto ya de manifiesto y que, sinceramente, quiero que se resuelva, entiendo que se debería resolver de una forma racional, con sentido común, pero, sobre todo, señor consejero, cogiendo las riendas de la gestión su propia consejería. Porque el problema es que una de las acciones fundamentales que tiene que hacer su consejería, precisamente, es la de propiciar la solución de problemas, la de intervenir en la solución de los problemas, la de colaborar para que los problemas que haya en Lorca naturalmente se resuelvan. Y, en definitiva, intervenir de manera directa. Hay barrios, como, por ejemplo, el barrio de San Fernando. Yo espero de usted, en ese sentido, un compromiso en una solución que sea racional y basada en el sentido común. Hay 232 viviendas en el suelo. Y ahora mismo se están pagando los alquileres con dinero público de ese barrio. Cerca de 30 viviendas son propiedad de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Por tanto, el propietario mayoritario, en lo que se refiere a posesión conjunta de viviendas, no tiene, naturalmente, el 51% de las viviendas del barrio de San Fernando, pero sí tiene como propietario más importante, en cierto modo, la iniciativa y la sartén por el mango. Por tanto, puede y debe de influir en propiciar una solución satisfactoria, de tal manera que la reconstrucción, pues, sobre todo en un barrio que se hizo en los años 70 y que tenía una vocación concreta, pues, se plantee y se reconstruya, precisamente garantizando la integración plena de dicho barrio con el conjunto de la ciudad y del entorno. Y yo, en ese sentido, confío en que haya una correcta y adecuada orientación en este sentido. El conjunto de su presupuesto se reduce, ya lo ha señalado usted. El problema es que todo esto es engañoso, porque si luego no se ejecuta apenas, se ejecuta el grado de ejecución, es ciertamente muy pequeño, muy escaso, pero, pues, es un presupuesto que es difícil de valorar en ese sentido, a diferencia de otros presupuestos en los cuales, pues, el grado de ejecución es considerablemente mayor. En este caso concreto, pues, hay un problema fundamental. Pero, sobre todo, es un presupuesto que nunca, y ahora menos, garantiza el derecho fundamental a una vivienda, ni tampoco la garantía de la movilidad, una movilidad que se está deteriorando de forma significativa en el conjunto de la región de Murcia. Por primera vez, se está planteando lo que hacía, en fin, lo que nadie recuerda, y es que la ciudadanía se esté movilizando y protestando precisamente por el transporte público, algo a lo que las movilizaciones normalmente, pues, han sido ajenas. Y, sin embargo, se está movilizando, la ciudadanía está protestando en distintos barrios, pedanías y zonas de la región de Murcia, exigiendo precisamente esa garantía de movilidad. No se puede dejar aislada la población y hay que garantizar la movilidad de forma satisfactoria. Ustedes asumen en el presupuesto el pago de intereses de demora de nada menos que 400.000 euros, una cantidad, sin duda alguna, significativa mayor que lo que supone la apuesta decidida por el plan de vivienda. Y, en este sentido, pues, nos parece totalmente inasumible. Se está asumiendo, y eso ya se lo planteé en su momento a la consejera de Sanidad, cuando asumía seis millones de euros en interés de demora, esa es la asunción de un fracaso en la gestión. Es decir, el hecho de que se tenga que pagar los intereses, no de un préstamo que se solicita de forma conveniente con una entidad financiera, sino que, además, hay que pagar la demora de esos intereses, porque no se cumple con el objetivo del pago del préstamo con sus intereses, pues eso ya clama al cielo, eso ya denota claramente una pésima gestión. Me gustaría, señor consejero, una mayor información, si puede, ahora en su segunda intervención, acerca del compromiso que se ha adquirido y que se recoge en la propia memoria con las organizaciones no gubernamentales, con la plataforma Antidesahucios, con el fin de garantizar la información y asesoramiento a personas en riesgo de desahucio hipotecario. Es decir, nosotros lo que nos gustaría saber es alguna información más desde el punto de vista cuantitativo sobre todo para poder evaluar. Lo que queremos es que ese objetivo, cómo vamos a poder nosotros hacerle un seguimiento, queremos hacerle un seguimiento, evaluar el número de personas atendidas, qué gestiones se están realizando, qué personal se va a poner a su disposición, si hay algo presupuestado para esa oficina. Queremos tener información también al respecto. En cuanto a la garantía de los tres millones de euros para la gestión, promoción y construcción de vivienda pública son claramente insuficientes. No quiero reiterar la argumentación que ya en otras ocasiones y años atrás he venido realizando. Creo que quizá con un cambio de orientación debería hacer algo su consejería. Digo cambio de orientación porque efectivamente hay una altísima necesidad de vivienda pública por parte de una gran parte de la ciudadanía, pero incapacidad económica para poder adquirirla. Algo tendrá que hacer su consejería al respecto. Quizá ver la forma de poner en el mercado las viviendas vacías, grabándolas de alguna forma, algunas alternativas, gestionar directamente alquiler a precios que sean asequibles para la ciudadanía. Fórmulas, en definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias actuales de crisis económica. Alguna alternativa creo que se debería de plantear. En cuanto a las carreteras, dos reflexiones. Una, la cantidad que se destina es claramente insuficiente y eso lo sabe usted. Además, se está apreciando ya el deterioro de las carreteras y la falta evidente de mantenimiento que tienen las carreteras. Y se lo puedo decir yo que estoy todo el día en la carretera conduciendo y tragándome algún que otro bache. Es decir, el deterioro lo constato yo diariamente, que me muevo por la región, el deterioro de las carreteras. Hay presupuestadas carreteras para Lorca, nuevamente. Y hay carreteras que están presupuestadas para Lorca que están vinculadas a los seísmos. Algunas de ellas, yo creo que dudosos, de dudosa relación directa con los seísmos. Pero se vuelven nuevamente a repetir. En cuanto a la Dirección General de Transportes, por la reflexión que yo he hecho, sí que me gustaría también, en este sentido, una aclaración. Pero para eso necesito que me preste atención, para que pueda tomar nota de la aclaración. Usted ha dicho que la subvención que hasta ahora la comunidad autónoma le daba a la línea Lorca-Aguilas, que en realidad es Murcia-Lorca-Aguilas, la línea férrea de cercanías, va a ser asumida por Renfe. Va a ser asumida realmente por Renfe, íntegramente. Existe ese compromiso cierto, está firmado, está asegurado, de alguna manera puede asegurar que realmente es así, para que no vuelva a ser nuevamente una línea deficitaria. Lo digo, para evitar sobre todo el riesgo de que pudiera tener la tentación o surgir la tentación del cierre de esa línea. Y sobre todo después de la inversión importante millonaria que se ha hecho por parte de la DIF, de la parte afectada por las inundaciones, tras las inundaciones. En ese sentido, me gustaría una aclaración para la tranquilidad de todos los usuarios de esa línea, entre los que yo también me encuentro. Y, por último, señor consejero, el aeropuerto. Aeropuerto que ya no se llama internacional, ya se llama aeropuerto regional. Así aparece en la memoria. No sé si vamos a volar ahora, el aeropuerto se va a introducir vuelos dentro de la región de Murcia. O entre regiones, no lo sé, pero es que ya no se llama internacional, ya ha bajado de categoría el aeropuerto internacional. Aeropuerto 340.760 euros. Yo recuerdo aquí al presidente Valcarce decir, esto no nos cuesta ni un duro.